¡Suscríbete! 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 Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. ¡Oh, Ramonetón! ¡Oh, Ramonetón! ¡Oh, Ramonetón! ¡Ven, ven! ¡Vamos todos en casa! Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó. ¡Oh, Ramonetón! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Gracias!